Recomiendo que estamos aquí en el Hotel Hernandaria de Santa Fe y vamos a compartir en este caso un desayuno junto con la precandidata senadora por el departamento de la capital, con Claudia Caterin. ¿Cómo andas, Claudia? Muy bien. Gracias por venir al programa. No, por favor, un gusto. Te encontré hace un par de semanas atrás, ¿me acuerdas? En la peatonal de Santa Fe. Así es. Haciendo un poco de militancia. ¿Cómo es esa recepción con el santafesino, con el vecino? Bueno, estoy muy contenta porque estamos haciendo todos los días doble turno en distintos puntos, en distintas localidades del departamento, recorriendo y hablando con la gente. Y realmente la recepción es excelente. Más allá de que hay gente que está enojada, descreída y los reclamos en materia económica que a todos nos tienen muy mal anímicamente, digamos, hay mucha preocupación por lo económico en la calle. Pero sí, cuando contamos de nuestra propuesta, contamos de este espacio nuevo que lleva a Rubén Giustiniani como cabeza de lista de diputados y contamos un poco la historia, nuestras propuestas, la gente lo toma de un modo excelente. Muchas personas recuerdan mi paso por la Secretaría Electoral, así que la verdad que eso también me anima porque evidentemente uno cuando hace las cosas con pasión quedan en la memoria de la gente, así que me reclaman que siga explicando temas electorales y también respecto de la militancia con las mujeres y los derechos por la paridad y el tema de la violencia de género que me hizo participar en la mesa ni una menos. La verdad que también es algo que está presente en la gente, así que la recepción es fantástica. ¿Notás muchas dicotomías, muchas diferencias dentro de las ciudades del departamento? En general hay diferentes preocupaciones. Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto contra los tarifazos, con Rubén Giustiniani y Silvio Osburger, que ya tiene media sanción en diputados y que nos preocupa por todo el tema de las tarifas, que bueno, hay como puntos en común y puntos no tan en común. Y allí nosotros hicimos un apartado en esa presentación específica para el tema del transporte interurbano que sí vemos que es una preocupación dentro del departamento porque la ciudad de Santa Fe, que es la capital del departamento, es la ciudad más grande y que conforma con su área metropolitana todo un espacio que debe estar intercomunicado y que necesita mejorar sus vías de transporte porque sabemos que muchas familias han ido a vivir a las localidades cercanas a la ciudad de Santa Fe y el tema del transporte por el trabajo y también por la educación en la ciudad de Santa Fe merece ser tratado. En ese punto nos encontramos con que la ley de transporte interurbano es del año 1935 en la provincia de Santa Fe, así es, para un sistema de transporte público evidentemente muy diferente, una ley pensada más desde la concesión del transporte que desde los usuarios, que tenemos derechos reconocidos en la Constitución del 94 como usuarios de servicios públicos y que no tenemos protección y bueno, este proyecto de Rubén Giustiniani, que ya tiene media sanción, justamente respalda esto de tener audiencias públicas que sean con participación ciudadana pero que sean vinculantes, no como ahora que la mayoría de los servicios públicos las audiencias son de mera escucha de lo que opina el ciudadano, tener entes reguladores para todos los servicios, incluido el transporte, el agua, el gas, la energía. Bueno, me parece que esta problemática que es común a todo el departamento interesa mucho en todas las localidades del departamento y después tenemos la heterogeneidad de otras localidades que obviamente tienen sus situaciones particulares y que habrá que atender también desde lo local, porque yo esto que digo de los senadores, si bien el senador tiene un rol muy importante representando un departamento, los senadores tienen la función de hacer leyes. Entonces, es estratégico que la Cámara de Senadores, que en este momento tiene 18 hombres y solo una mujer, y que muchas veces deja trabadas leyes de ampliación de derechos o leyes que serían estratégicas para la provincia, bueno, es vital que el Senado se convierta en un organismo de consensos para lograr las leyes que la provincia necesita en su conjunto, no desde la mera mirada del departamento. ¿Cómo se hace para hacer política en el rol de mujer? Más de lo que dijiste vos recién, de tener 19 senadores, 18 son hombres y una mujer. Bueno, a mí me interesa mucho la política y creo que es la herramienta para cambiar la realidad de la gente. Y me interesa mucho hacer una política fuera de los egoísmos, las individualidades. Creo mucho en el trabajo en equipo, en trabajar los consensos, en lograr esas cosas en las cuales podemos estar de acuerdo, que bueno, en este país de la grieta eterna cuesta mucho. Y en esto de ser mujer, que bueno, cuando era bastante más joven, profesional, bueno, la verdad que no me preocupaba mucho esto de la igualdad de género, me parecía que las mujeres, este cliché de que las mujeres pueden llegar por sus capacidades. Y bueno, siempre estudié, tengo un trabajo en el Estado, que gané por concurso. Entonces, digamos como que tuve un camino bastante llano y en cierto momento sentí que tenía privilegios, en realidad, respecto de muchas otras mujeres que la tienen bastante más difícil, que no pueden acceder a muchas cuestiones, que a lo mejor yo las tuve por mi historia o que, bueno, pude conseguirlas. Entonces, por eso es que empecé a militar esto de los derechos de las mujeres y creo en la política con mirada femenina también, porque he estudiado mucho el tema de la paridad, desde la academia, desde los organismos internacionales y hoy en el mundo no se puede pensar nada sin igualdad de derechos hacia las mujeres y hacia las minorías, las feminidades disidentes, los pueblos originarios, toda esa parte que siempre es más discriminada. Pero, justamente, si miramos en España, por ejemplo, hay una ley de igualdad que toma todos los rubros para la igualdad de género y es del año 2007. En Francia, en Canadá, hasta los gabinetes son paritarios. En el ámbito de la ciencia, hoy en día no se subsidia ningún congreso o muchas figuras internacionales no acceden a paneles en congreso si no están equitativamente distribuidos los roles entre mujeres y varones. Los organismos internacionales analizan dar un crédito o no también por las cuestiones de género y por cómo se consideran esas cuestiones de género. Obviamente tenemos muchos siglos de esta estructura machista y tenemos muchos siglos donde las mujeres teníamos el rol de quedar en casa, de ser las que trabajábamos en el hogar, las que nos ocupábamos solo de los hijos, pero ya hace tiempo que esto está cambiando y en el mundo de las mujeres hemos demostrado que somos más en los partidos políticos, que somos más en la universidad, que somos más en la ciencia. El problema es que no llegamos a los puestos de relevancia y los puestos de conducción y ahí viene a cuento la lucha por la paridad, no solo por los derechos a la igualdad, sino por acceder a esos lugares donde se toman decisiones, que es ahí donde las voces de las mujeres no pueden desconocerse porque desconocer a la mitad de la población le quita calidad a la democracia. Lo dice llanamente, claro. Entonces, creo mucho en la política, creo mucho en que muchas mujeres en la política van a cambiar también la forma de hacer política. De hecho, gracias al cupo, que es ese famoso tercio que permitió a muchas mujeres acceder sobre todo a los órganos legislativos, cambió el perfil de las leyes. Las leyes respecto de la violencia de género, del matrimonio igualitario, bueno, la discusión que se dio con el tema del aborto, la ley Brisa, la ley Micaela, todas miradas que fueron sumándose desde los órganos legislativos gracias a la presencia de mujeres. ¿Cuánto más con el talento femenino podemos lograr si todos esos órganos de conducción política, social, gremial, cultural, están integrados también a la mitad por mujeres? Claudia, gracias por estos minutos y toda la suerte. No, por favor, gracias, gracias. Así que bueno, conociendo un poquito más a Claudia Catalín, que va como precandidata a senadora para el departamento de la capital, como ella bien decía, acompañando a Rubén Sustiñani, que encabeza la lista de diputados provinciales, aquí, de la Egrotern Hernandaria de Santa Fe, lo recomiendo.